Hoy se respira aparente tranquilidad, pero el propietario de este bar de Barcelona aún no se ha recuperado del susto. Pasaban las doce y media de la noche, a punto de echar el cierre en este establecimiento, cuando cinco encapuchados irrumpieron de forma violenta. Un millón de todo. Y bueno, yo no sé por qué esta gente son tan salvajes, porque yo en realidad no hice nada, así que ven a robar, pues que roben y que se vean lo que quieran, pero que lo peguen de esta manera, porque yo en mi vida he vivido una cosa tan horrible, violenta, son muy violentos esta gente. Llegó a temer por su vida, iban armados y le propinaron varios golpes en la cabeza con sus pistolas. Confiesa que cuando llega la noche siente miedo. Tenemos miedo, porque ahora claro, el físico se arregla, pero lo psíquico queda, entonces ya por la noche cuando vas a salir, estás un poco así como diciendo, bueno, hoy qué pasará, qué no pasará, y no estás, estás muy mal, muy mal. Los atracadores buscaban dinero y oro, sustrajeron 14.000 euros en efectivo y las joyas del propietario.